las de Chaplin, todas las películas que uno ve en cámara rápida, esas no tienen diálogo, solo ponen música, porque no estaba la tecnología para que puedan meterle sonido a la película, entonces no había ni color ni sonido. ¿Se daban cuenta de lo que decían los personajes? Sí, sí, porque eran historias mudas que no hacía falta, no hacía falta, la pensaban para que sea una historia muda y a veces te ponían como un subtitulado en la pantalla para decirte lo que iba a pasar, pero uno se daba cuenta lo que pasaba, ¿sí? Así que, viste que hay muchos cortos de Pixar, de dibujitos que no tienen diálogo, y uno lo entiende, son historias que están pensadas para que no tengan diálogo directamente, los dibujitos de Tom y Sherry, los viejos, que no hablaban a nadie, solo había música, son mudos, o sea, y uno ve la acción y se da cuenta lo que pasa, hay veces que el diálogo no hace falta, ¿sí? Hola, hola chicas, hola este, hola Bonza. Hola, 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 mini. Bueno, vamos a arrancar. Primero les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con el círculo cromático, chicos, a los nuevos que entraron, les digo. Miren lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer esto. Por eso les pedí el plato y la moneda. Ahora les digo cómo lo vamos a armar, lo vamos a ir haciendo entre todos. Son 12 círculos que hay que hacer, ¿ven? Este es el círculo cromático. El círculo que va de un color al otro, según cómo se van combinando. Bien, bueno, entonces, yo tengo acá el programita de dibujo. Ay, paren. Paren que cierro esto porque quiero hacerlo de cero. No, voy a abrir. Profe, ¿hay que tener una moneda? La moneda te va a servir para, ¿cómo se llama? Para usar, para que todos los circulitos te queden iguales. Ah, bueno. Si no tenés, por ahí tenés una capita de gaseosa, puede ser también. Bueno, es para eso nada más, la moneda. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Como primera medida, van a tomar el plato que tienen y van a hacer un círculo en el medio de la hoja. Que es lo que yo voy a hacer ahora con ustedes. Me tienen que seguir el paso a paso. De todos les voy a repetir. ¿Cómo, Ana? ¿Puedo hacerlo también con compás? Tú podés hacerlo con compás, totalmente. Lo único que respetá siempre la misma medida de los circulitos chiquititos, ¿sí? Ahí, esperen que llego alguien. ¿Puedo hacerlo, grande o oscuro? Primero y grande vamos a hacer. Mira, Ana, te va a ocupar como un plato toda la hoja. ¿Puedo hacerlo de otro color? No, la hoja blanca, por favor, porque vamos a pintar. Entonces la hoja tiene que ser blanca. Bueno, ahí hago el círculo. Ustedes lo hacen con el plato o el compás. Síganme a mí después y no... Si hay alguien, yo voy a mandar el paso a paso, así que no se preocupen. Entonces les quedan las explicaciones para que después no tienen que terminar solos, puedan. Bueno. Hola, Juanco. Hola, José. Decíme una cosa. Decíme una. ¿Hay que hacer dos? Mira, primero hace uno grande. Vamos a empezar por el grande. Lola, mirá acá. Vamos a empezar por el grande. Joaquín está poniendo el círculo cromático, así que lo que primero hacen es el círculo grande. Bueno, ahí voy. Ahora vamos a empezar con los círculos chiquitos. Lo que van a hacer primero para guiarse, para que les salga bien, es hacer los tres primeros, pero no van a ser uno al lado del otro. Así es más fácil. Los tres primeros van a ser uno arriba, ponen la moneda arriba o el compás arriba, uno arriba, ¿lo ven? Uno arriba. Otro lo van a poner... ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un reloj. Tiene seis números. Estamos haciendo un reloj. Entonces, el otro círculo lo van a poner como si fuera I-20. ¿Ven? Como si fuera I-20. Ahí. ¿Sí? Y el tercer círculo lo vamos a poner como si fuera I-40. Les tiene que quedar un triángulo. ¿Lo ven, chicos? ¿Alguien te me diga sí, porfa? Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿les quedó así ya? ¿Tienen el triángulo hecho? ¿Ves? Así todos nos quedan bien uno al lado del otro. Bueno, ¿llegamos acá todos? ¿Llegamos acá todos? ¿Llegamos acá todos? Sí. Bien. Vamos a seguir con lo siguiente ahora. En el medio, entre círculo y círculo, entre círculo y círculo van a ir tres círculos iguales, siempre iguales. Entonces, volviendo tres. Uno. Dos. Dos. Tres. Vamos. Y así, entre este y entre este. Me tienen que quedar 12 círculos en total. Ahí va uno. Ahí va otro. Y ahí último. Y por último. Tres más. Uno. Dos. Tres. Bueno. Sí, chicos. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Alguien no entiende? Se perdió. Media visa, eh. Yo ya creo que terminé, eh. Les tiene que quedar así. 12. Cuenten que haya 12 círculos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, Pedro. Muy bien. Bueno. A ver. Quiero ver cómo, si alguno tiene alguna duda. ¿Van bien todos, chicos? ¿Alguien necesita algo? Se los quiero seguir mostrando, pero quiero verlos también. Bueno, yo se los voy a dejar ahí. Para que ustedes lo miren. ¿A quién dice yo? Yo no tengo manera de aparente. Gonzalo, vale. Hola, buen día. Estoy acá lo que pasa con la cámara. Hola, ¿qué haces? Hola. Gonzalo. Gonzalo, ¿qué haces? Escúchame, Gonzalo. ¿Tenés una patita de gaseosa? No. Algo circular necesitas que sea del tamaño de una moneda. Si no, hacelo a mano, Gonzalo. No pasa nada. Trata que te queden más o menos parejitos. Pero bueno, la cosa era que les sea más fácil a ustedes hacerlo. Tomi, decíme, Tomi. Bien, Tomi. Ahora vos, ahora, la patita de gaseosa creo que sí. Dale, anda a buscar. Joya. Bueno, Tomi, ahora cuando empezamos con el color, ahí te incorporas vos. Veis vos. Esperá que a mí me han podido hacer los círculos. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿eh? Ahora se los voy a mostrar de vuelta cómo tiene que quedar. Profe, está bien así el mío. A ver, Dana, espérame que te pongo un grande. Pará. Sí, bien, Dana. Perfecto. Perfecto. Hay 12, ¿no? No, no hay 12. Hay 13. 13 te quedaron. Bueno, así una cosa. Vi que tenés dos estimados. Borrá los dos y la una. ¿Entendés? ¿Tenés dos? Tenés dos. Te lo voy a escribir en la pantalla. Tenés dos. Paren, porque uno de los chicos tomás... Tenés dos así. No sé cuánto para... Gracias. ¿Qué tengo que borrar? Dos. Profe se trabó por eso. Claro, borrá dos y dejá uno en ese lugar, hace uno. Así ya te quedan 12. ¿Entendés? Sí. Porque tenés dos muy encima.